Hola amigos, saludos a todos ustedes. Me llamo Ritish Raj, soy de Ranchi, estado de Hard Hunt. Ayer me gradué de la Academia del Inversor Privado, donde aprendí mucho. En la academia, puedes aprender todo lo que necesitas en tu vida. Si quieres cumplir todos tus sueños y quieres tener dinero siempre, hacer las cosas diferentes a los demás y quieres ser útil a la sociedad, entonces esta plataforma es imprescindible para ti. En nuestra vida, podemos obtener un diploma de educación en cualquier lugar, pero no existe un diploma que te permita estar de pie firme con la cabeza en alto. Si deseas aprender cómo administrar una cartera y obtener ingresos pasivos, debe inscribirse en la Academia del Inversor Privado. Compre un paquete educativo y estúdialo. Con su ayuda, puede obtener conocimientos básicos y tener una gran oportunidad para mejorar su nivel de vida. Desde la infancia, recibimos dos tipos de educación. Una educación es para recibir ingresos activos y la segunda es recibir ingresos pasivos. El 95% de las personas prefieren tener ingresos activos y solo el 5% de las personas conocen los ingresos pasivos. Para ellos, que aprenden sobre ingresos pasivos, el dinero les funciona. Continúan recibiendo ingresos pasivos. El ingreso pasivo se convirtió en una oportunidad para mí también. Lo aprendí en la Academia del Inversor Privado. Por lo tanto, debe actuar hoy e ingresar a la Academia del Inversor Privado. Esta es una gran oportunidad para todos. Esta es una oportunidad para cambiar su vida y la vida de las personas que lo rodean. Gracias.